Oye, en nuestros tiquis, la convivencia en paz estaba amenazada en ese momento. ¿Cuál hubiera sido el escenario si no había consenso? Quema de casas, asalto de opositores. ¿Cuál hubiera sido el escenario si no se llevaba eso? Y ya tenemos evidencia de lo que había pasado en el pasado. ¿Pero qué hubiera ocurrido? O sea, probablemente una confrontación en la que nos estaríamos lamentando ahora profundamente. Y eso se ha evitado. Se ha evitado y creo que eso es valioso y eso es cierto. Probablemente esa paz paga por sí misma o por eso se va a poder. La otra pregunta es, ¿hicimos una buena constitución? Creo que no. Creo que no es una buena constitución. Hicimos de la constitución lo posible para recuperar su sentido republicano de libertad, independencia y separación de poderes y de derechos como el derecho de propiedad y del modelo de vida que queríamos hacer. No se pudo ir más allá. No se pudo ir más allá. Pero intentamos llegar a ese punto. Algún día vamos a debatir los contenidos probablemente con más pertinencia. Y aprendimos de una buena solución que hicimos. Claro, la voy a plantear. ¿Será Bolivia mejor con esta y a partir y con los resultados de esa constitución de lo que fue en el pasado? Esa todavía es una pregunta que no la podemos responder muy propiamente. Pero es un desafío. Mi percepción que la escribí hace mucho tiempo a un artículo que fue publicado en el libro decía que el grave daño de los latinoamericanos es que pensamos que reformando la constitución vamos a superar los problemas históricos y culturales que tenemos como países. Si así fuera, nuestras distintas constituciones deberían habernos ayudado a muchos, a países que no han cambiado ni una vez o a países que tienen una estabilidad constitucional muy grande. Mi reflexión es que probablemente los temas más complejos de pobreza, segregación, confrontación interna no estaban estrictamente en ese texto. Lo cual no quiere decir que ese texto no lo debería ser modificado. Habían temas que deberían modificarse. Pero que en el fondo mismo, si interpretamos que esto es el espíritu esencial de este proceso, yo tengo mis dudas, al menos se las planteo en ese sentido. Y esto no es algo que ocurre en este gobierno, yo no lo critico a los gobiernos de la democracia. O sea, lo han hecho todos, lo han hecho en mi memoria, en el Perú, lo han hecho en Colombia, lo han hecho en la Argentina, lo han hecho en la Argentina, lo están haciendo en la Cádora. Pero si llegamos, por Latinoamérica, lo llevamos la medalla de oro en las competencias por número de constituciones que redactamos.